Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube yo soy Mariela Salado y les doy la bienvenida a esta hermosa familia Mariela Salado y pues bueno amigos como vieron en el título del vídeo hoy voy a estar compartiendo con ustedes dónde hago mis compras en lugares acá en eeuu específicamente en miami porque es donde yo vivo donde compro todas esas cositas económicas a veces en tiendas y mercados que ustedes conocen muy bien pero no saben algunos trucos para ir a por lo más barato así que hoy yo voy a compartir con ustedes todo eso y más así que si quieren ver este vídeo siéntense tranquilamente búsquense un snack un tecito un cafecito lo que les guste y vamos a comenzar con todo lo que será este haul porque les voy a estar mostrando mis compras en estos últimos días bueno amigos este fin de semana salimos a hacer algunas diligencias y a comprar algunas cosas que ya eran necesarias para nosotros algunas para el hogar y otras que nos hacían falta a nosotros como personas y es que esto no es algo que nosotros nos permitamos muy a menudo porque como cualquier recién llegado estamos priorizando nuestros papeles nuestra legalización y amigos habrá tiempo para todo en este país estamos acabados de llegar tenemos que priorizar otras cosas más importantes que las ropas, los zapatos, las prendas y siento que a veces no nos conformamos con lo que Dios nos da y estamos en un tiempo que por lo menos nosotros que estamos acabados de llegar a este país no nos podemos comparar con las personas que llevan mucho más años yo a veces hablo con amistades y siento que están muy frustrados porque no tienen la misma cantidad de ropa por ejemplo que tiene otro que no tienen las mismas cosas y porque yo en Cuba tenía esto tenía aquello amigos estamos acabados de llegar a este país nacimos de nuevo como dicen muchas personas yo por ejemplo al principio me frustraba un poquito porque yo en Cuba tenía mucha más calidad de ropa tenía muchas más cosas que las que vengo a tener aquí pero también yo viví 20 años en Cuba obviamente que en 20 años tú te puedes comprar más cosas que en un solo año cuando estás acabada de llegar a un país así que lo poco que tenemos seamos agradecidos con Dios no se frustren no se comparen con los demás porque eso es muy mal y te vas a terminar como que aturdiendo muchísimo llenando tu cabeza de cosas que no tienes que llenarlas llenarlas y bueno como les dije este fin de semana salimos a hacer algunas compritas no les voy a mostrar todo simplemente cosas así puntuales cosas que me compré yo porque también Néstor se estuvo comprando algunas cosas las voy a estar mencionando porque sé que hay muchos hombres que ven estos videos pero voy a enfocarme más en algunas cositas mías que yo me compré así que vamos a comenzar con lo que vendría siendo maquillaje miren amigos acá tengo todos estos maquillajes que me estuve comprando en Walmart y si tú no lo sabes en Walmart hay una parte en específico donde venden productos que tienen muy lento movimiento dentro del Walmart así que si tú no sabes de esta parte en específico pregúntale a alguno de los trabajadores de Walmart y bueno ellos te van a decir miren aquí yo me compré estos maquillajes ya me hacía falta comprarme algunas cosas puntuales de maquillaje porque ya va a ser casi que un año que yo me compré todo lo que necesitaba y me ha durado muchísimo yo no ahorro para nada simplemente lo utilizo cuando me hace falta y todo eso pero ya era hora de renovar de comprarme nuevas cositas y miren me compré esta base de Wet n Wild yo la tenía en Cuba no me gustaba muchísimo porque yo en Cuba tenía la piel amigos que era un desastre siento que era también por mi alimentación y porque no tenía una rutina de piel como la estoy teniendo aquí aquí me ha mejorado muchísimo yo he visto un cambio radical en mi rostro de verdad que si yo no me lo puedo creer estoy agradecida con Dios que me ha mejorado muchísimo muchísimo esta base que a mí en Cuba no me funcionaba para nada porque no me cubría aquí amigos me está encantando es la que estoy utilizando en estos momentos y de verdad que me gusta muchísimo me costó 2.64 amigos que ustedes creen de ese precio yo les voy a estar dejando el precio original de esta base por acá en pantalla para que vean qué buenos precios van a escoger en esa parte que les digo en Walmart también escogí un corrector este corrector yo nunca lo he utilizado es de Covergirl mírenlo acá me costó 3.16 amigos este corrector dice que es mate y que es libre de aceite así que yo lo voy a estar probando porque aquí todavía lo tengo hasta que no se me acabe el otro que tengo que ya está en acabarse entonces no lo voy a utilizar pero promete estar bastante bueno yo siento que me va a funcionar de todas formas yo les voy a ir dejando saber por otros vídeos y aquí tengo otras cositas miren me compré dos primer de maquillaje porque están un poquito chiquitos pero amigos ya estoy utilizando este en específico y yo no les puedo decir lo que he amado este primer de maquillaje es de wet and wild primer cuando lo vemos sale en un producto el producto sale de color verde y esto te ayuda con los enrojecimientos de tu piel y te dejan la piel completamente mate 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 y lo que más me gusta es que se ve la piel hidratada pero sin brillo así que yo se los recomiendo muchísimo se los voy a estar dejando acá en pantalla y me costó 2.64 es lo mejor que todo de todo el precio que tiene y aquí me compré este gloss que es también de la marca wet and wild es también de esa marca si amigos también es de esa marca este gloss me costó 1.59 y es el que estoy utilizando en estos momentos miren qué hermoso yo me di mi labial normal mates debajo y encima me apliqué este glosecito y la verdad que queda hermoso amigos se ve súper súper lindo tiene un gloss muy bonito ahí en la cámara no se nota mucho porque no no me enfoca pero bueno yo les voy a estar dejando por acá cuánto cuesta el originalmente y ya me hacía falta una máscara de pestañas porque ya las que tengo están a decir hasta aquí entonces me compré esta que está en 4 con 33 es de cover girl también dice que te va a aportar volumen no te va a hacer grumos en tus pestañas y bueno vamos a ver qué tal me parece es a prueba de agua dice aquí así que vamos a ver no enfoca esto aquí pero bueno ahí ven el producto yo siento que esto cuesta mucho más caro en walmart y yo estuve cogiendo como les dije en 4 con 33 de todas formas les voy a dejar el precio original por acá y bueno amigos como les dije que yo me estoy cuidando el rostro que ya llevo una rutina de piel bastante allí como digo al pie de la letra pues yo me compré este jabón negro que bueno aquí les voy a mostrar la cajita porque el jabón lo tengo en el baño entonces yo estoy utilizando este jaboncito que ustedes ven por aquí se lo voy a dejar en pantalla y es para pieles grasas pieles que les salgan puntos negros pieles con acné y como a mí de vez en cuando se me revuelven las hormonas y me salen algún que otro brotecito de acné que bueno ya llevo bastante tiempo sin que me salga así como que muy fuerte como me salía antes yo empecé a utilizar este jabón que esto lo manda mucho los dermatólogos acá y cuesta es súper barato creo que no llega ni a 4 dólares y lo venden en walmart así que si tú estás necesitando algo para tu piel yo de verdad te lo recomiendo muchísimo si tienes estos problemas en la piel y bueno de todas formas les voy a dejar por aquí al lado cuánto cuesta el originalmente y dice que es un jabón que tiene un 2% de ácido salicílico con carbón activado remueve toxinas e impurezas en la superficie de la piel y controla la grasa en la piel todo esto te promete el jabón este en barra para acné yo les dejo la fotito por ahí y de verdad que a mí me ha funcionado espero que si ustedes quieren comprárselo porque tienen estos problemas en su piel espero que también le funcione amigos una de mis tiendas favoritas en el en este país en el mundo entero yo no sé yo amo esta tienda es dólar y ahí yo compro amigos de todo de todo de todo desde las uñas que traigo puestas muchas veces hasta no sé no sé no sé ni explicarle hasta medicamentos me yo tengo esta cajita por acá que también la compré en dólar tri que esto es una cestica para echar las palomitas de maíz para ver películas y todo es súper grande yo la compré para el cumpleaños de nesty para poder brindarle a los invitados pero está muy muy grande esta silla perdón el ruido y bueno como les dije ahí estoy comprando los medicamentos porque 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 amigos somos nesty yo solo me sale muy económico y nosotros gracias a dios no nos enfermamos a menudo ni nada de eso entonces acá yo me compro en dólar tri los medicamentos por si los necesitamos mire yo cuando me enferme en ese fin de año no tenía ningún termómetro aquí y ahora me lo compré allí en el dólar tri un termómetro digital que nosotros en cuba decíamos que esto que no servía que no entendíamos que no sé qué porque tenemos tanto atraso que nosotros queremos quedarnos con las cosas de antaño todavía en cómo existen estos termómetros que lo voy a dejar por acá en pantalla y son los que las personas utilizan porque sienten que esos son los mejores y amigos estos también son súper buenos son iguales y cumple la misma función allí no se ve muy bien yo todavía ni lo he abierto porque bueno gracias a dios no hemos tenido que estrenar pero se los voy a mostrar por aquí este es el termómetro esto hace la verdad bastante falta en una casa por si algún día nos enfermamos o algo bueno ya lo tenemos y me costó 1.25 todo lo que le voy a enseñar a partir de ahora me costó 1.25 en el dólar tri otro producto es estas tiritas para blanquear los dientes que yo las estoy utilizando no mucho no abusando de ellas pero bueno yo me había comprado un set de blanquear los dientes en amazon y amigos me costó carísimo ya lo usé y dije me duele gastar de nuevo ese dinero y bueno conseguí estas tiritas en dólar tri que quizás no tengan la misma calidad de ese producto que yo me compré por amazon pero bueno hacen su función vamos a ver qué tal me parecen a mí son seis tiritas y creo que son tres días este este tratamiento así que vamos a ver no he leído ni las instrucciones ni nada esto qué tal funciona y si me lo volvería a comprar y bueno otro producto que compré es este y son unas goticas nasal para cuando tenemos congestión nasal cuando tenemos catarro y todo eso esto me lo mandaba mi familia a nosotros en cuba y además sentados muchísimos muchísimos aquí ahora no tengo muchos medicamentos amigos porque fue mucho el que mande para cuba compré muchos y hace poco mande muchas cosas de medicamentos para allá para cuba porque así hace tanta falta medios que haya no hay de nada ya no hay nada 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 de medicamentos es imposible conseguir cualquier cosa entonces es mejor ir aquí comprarlos y mandar los que no que nuestras familias tengan era cayendo la trajo un medicamento días meses y eso es un dolor de cabeza entonces otra cosa que me compro yo son estas cositas que son para la acidez cuando tenemos toda esa acidez acá porque comimos tarde por ejemplo cuando yo como muy tarde enseguida me da un poquito de acidez aunque ya he dejado de hacer eso y bueno así me lo estoy controlando pero en caso de que necesite quitarme la con un medicamento aquí tengo estas pasturitas que son para eso todo esto como les digo yo me lo compro en el dólar tri y me sale muy muy económico también estas cosas que son para el estómago como los al caserce pero yo me los compro de este tipo que son los picos que me gustan muchísimo más que el al caserce esto otro yo lo compré en el dólar tri porque hace poco a mí me salieron unas llagas y me salieron unas cosas hace poco no hace ya bastante creo que fue antes de mudarnos para acá parece que me estresé un poquito y me salieron unas llagas y unas cosas dentro de la boca y bueno fui a civiles y me compré este medicamento amigos que son para las llagas esto es benzocaina creo y amigos en civiles cuesta carísimo pero caro 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 y ahí estaba en el dólar mire y compré para mandar para cuba porque esto lo mismo te sirve para un dolor de muela que para un dolor en un diente que para una llaga es súper súper bueno y también te duerme toda esa área y te ayuda a que no te duela tanto entonces aquí tengo esta casa llena llena de medicamentos que pienso que puedan ser útil en caso de que nos enfermemos y nosotros siempre consultamos con algún médico tenemos ya acá médicos que son familias nuestras y siempre que vamos a consumir algún medicamento lo consultamos primero con ellos no es que nosotros como locos tomemos pastillas y todo por gusto ok también estuve comprando estas cositas que miren quizás ya la vieron por otro vídeo porque ya las estaba utilizando esto alumbra en una nubecita y esto es un unicornio la verdad que se ven súper súper bonita cuando apagas la luz me de lejos se ve mejor la lucecita se ven bastante chulo pienso que para el cuarto de una niña o no sé para decorar alguna parte en específico eso está muy muy bonito bueno ya terminamos con los productos de dólares y amigos si yo me puedo enseñar de todo lo que yo compré en esa tienda yo compré esta comida de todo de todo de todo cajas de espagueti cajas de coditos puré de tomate yo compré de todo y no puedo explicarles yo siempre se lo digo a las personas compren en dólares y muchas cosas porque a veces las latas así de puré de tomate grandísimas a 1.25 y en otros mercados salen mucho más caras y bueno como yo tengo un dólar 3 aquí literalmente al lado de mi casa yo voy caminando yo me la paso en esa tienda amigos ahora les voy a mostrar esta velita que me compré en aldi aldi ustedes saben que es un mercado acá es que la destapó ya enseguida sale el olor esta es de lima y limón yo no les puedo explicar y cilantro también bueno huele tan rico tan rico cuando ustedes encienden esta vela amigos se coge de verdad la casa completa completa con platica este olor es lo más delicioso que ustedes puedan ver en la vida y me costó amigos 4 con 99 yo digo que fácilmente puede competir con las velas de bat and body world yo sé que las de bat and body world son las mejores pero después de esas yo puedo decir que están estas ustedes no saben no se imaginan lo rico que huele si no lo han probado así que se las recomiendo muchísimo muchísimo y a mí en lo personal me encanta tener velas en la casa velas de estas aromáticas para que esté la casa oliendo muy rico yo estoy emocionada con los olores hablaba de eso hace unos días con mi mejor amiga de que me gusta tener toda la casa con olores ricos de olores agradables pero también olores que no sean tan fuertes porque a la corta o la larga eso termina haciendo daño a nuestro cuerpo nuestro organismo y qué mejor que unas velitas de estas que tú la enciende un ratito y cuando vas a cocinar también para el olor de la de la comida y todo esto para mí es lo mejor y bueno para las personas que tienen niños en casa yo no tengo niños que di a luz yo pero tengo un sobrinito que vive en cuba y es el amor de mi vida en la luz de mis ojos yo no puedo explicarles el amor que yo tengo hacia esa mini personita yo me creo que es mi hijo si yo sólo pudiera robar a mi hermana yo se lo robara de verdad sin que suene forma de broma o chiste me encanta compras de juguetes y él y un mosquito una mosca no sé por allá atrás se tiene que ser una mariposita hay una mariposita esta chiquitita entonces a él le encantan los juguetes de las películas estas del sony y todo eso él está obsesionado con estos muñequitos le prio y bueno aquí tengo que le compré este peluchito que miren amigos yo le había comprado en el mall en el dolphin mall este peluchito y me había salido en 20 dólares bueno no es este es el otro que es idéntico a este que es el del sony me salió en 20 dólares lo voy a buscar en amazon me salen carísimo en los juguetes de estos muñequitos del sony y yo decía así como que no puede ser porque están caros y a raíz de toda esta algarabía de las personas con la tienda tenemos y la tienda online que se las puede dejar para acá en pantalla yo decidí buscar estos peluchitos y amigos ahí estaba a 4 con 98 los mismos peluches que había comprado en el mall a 20 dólares y bueno me llegaron dos de esto yo la verdad solamente había pedido uno y no encuentro una manera de devolverlo me llegaron dos y yo dije bueno me voy a quedar con este otro aquí y regalarse al otro niño no sé por qué no sé por qué razón me llegaron 12 yo solamente pagué uno esto fue una locura pero bueno yo la voy a dejar la página por aquí si tú tienes niños y quieres buscar juguetes económicos pues yo te recomiendo mucho esta página de verdad que tiene unos precios super buenos de juguetes y de muchas cosas así que si todavía no conoces esta web online esta tienda online pues yo te recomiendo que la descargues y que veas todas las ofertas que hay allí porque la verdad que están súper súper buenas y también le compré esta que es la misma muñequita de esta forma de peluche pero dentro de un carrito ya le compré todos los personajes en sus carritos pero solamente me faltaba la niña emmy yo me sé hasta los nombres de sus muñequitos porque él me lo repite cada cinco minutos y me dice quiénes son y me explica y todo eso ya yo he tenido que aprendérmelos obligatoriamente pero esto yo no lo compré en Temu esto yo lo compré en Didi es que había hecho ya acabadita de llegar un vídeo de esa tienda y para mí es mi preferida y lo será por siempre hay unos precios súper buenos yo lo había comprado a mi sobrinito en Boilington y en Ross estos mismos muñequitos y me costaron amigos 12 dólares y eran muchos más chiquitos y en Didi me salió en 7,99 y es mucho más grande que los otros que yo había comprado anteriormente ya que pienso que descanse de todos estos carritos porque tenía este closecito lleno de carritos y de cajitas de cosas de esas de los muñequitos ay amigos no es fácil yo comprendo a las madres que tienen niños porque llevo muchas cositas sobre todo con los juguetes y uno como que siempre le quiere estar comprando esas cositas que a ellos les gustan y bueno hablando de Didi por acá tengo algo que me compré que ya yo tenía una pero llegó mi madre y no me dio tiempo ni estrenármela yo no me la pude ni estrenar y les estoy hablando de una Pamela de Playa que yo les había enseñado por acá en un vídeo al principio de yo llegar a este país y me la estuve comprando en Didi ay aquí la tengo déjenme miren ahora me compré otra que es muy parecida a esa otra que yo me había comprado miren qué bonita me encanta el detalle de aquí atrás miren qué linda y lo que más me gusta amigos es que cubre bastante bastante del sol ahora viene la época de verano miren qué linda queda y a mí sí me gusta usar pamela y todo esto para cubrirme del sol porque no es fácil el sol de aquí castiga mucho 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 bueno igual que el sol de Cuba pero yo a veces digo que aquí el sol me castiga más que en Cuba si tú vives acá en Miami y eras cubano déjame saber si tú piensas lo mismo que yo amigos hay muchos productos acá de que compré en Didi se los voy a estar enseñando ahora y hay otros que no se los voy a enseñar porque no son cosas tan relevantes y aparte no quiero que este vídeo se haga inmensamente largo porque los voy a aburrir aquí hablando y hablando y también que muchas cositas que compré son regalos regalos y sé que esas personas ven mis vídeos así que yo no puedo enseñar y no puedo decir para quiénes son pero bueno miren les voy a estar mostrando ya no traen ni las etiquetas muchas de las cosas porque ya las lavamos entonces no les voy a enseñar las cosas con etiquetas miren esto es como como que un blazer es de esta telita así aterciopelada de terciopelo le llaman yo usaba mucho estas cosas en Cuba en el tiempo de invierno pero aquí siento amigos que las voy a tener que usar también en verano porque donde quiera que uno va hay aire acondicionado y hay un frío y yo soy un poco friolenta por ejemplo en el templo de nuestra iglesia amigos hace un frío que yo no les puedo explicar yo no puedo ir así por ejemplo con algo así que no me cubra ni nada no tengo que obligado ponerme algo encima porque hace un frío tremendo tremendo esto queda muy bonito miren se los voy a mostrar ahí un poquito en cámara a mí me gusta mucho usar estas cosas siento que son muy elegantes miren qué linda ay siento que no se ve ahí completo en la cámara pero trato de enseñarles ahí un poquito y a mí me gustan mucho mucho como se ven escucha esta silla como suena otra cosa que me estuve comprando fue un legging yo soy mucho de andar en ropa deportiva para andar y entonces tiene una calidad súper 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 buena yo no puedo explicarles la calidad de esto de verdad y es de estas cositas que esta tela que por atrás viene un poquito arrugada así en la parte de los glúteos que ahora se está llevando mucho y bueno tiene una tela súper buena y se ve de muy buena calidad y cuánto ustedes creen que me costó amigos en Didis 2.99 en ese precio por eso yo siempre digo que esa tienda es mi favorita porque encuentras muchas muchas cosas a precios súper económicos súper súper económicos y bueno uno de los vestidos que me estuve comprando allí fue este vestidito amarillo que aquí en cámara no se nota mucho pero tiene una tela amigos hermosa miren es así como que de encaje yo tenía muchos vestiditos de estos en cuba y a mí me encanta usarlo de verdad que si yo amaba usar este tipo de vestiditos para ir a la iglesia o a una cena por la noche y bueno este vestido me costó como que 13 dólares algo así si 13 con 99 es decir 14 dólares amigos ahora les voy a enseñar estos zapatos que uy ya los usé ya me los estrené este domingo y bueno estos zapatos yo me los compré en Ross miren son bien sencillitos bien cómodos pero lo que no saben es que en la parte de los niños para las personas que no tienen el pie es súper grande por ejemplo los que usamos el 7 el 8 y quizás hasta el 8 y medio pueden buscar amigos en la sección de niños allí a veces hay zapatos hermosos sandalitas y cosas que te pueden servir para ti que eres adulta por ejemplo estos zapatos estaban en Ross en la sección de niños y cuando tú bajas los zapatos así en la sección ya de adultos no se bajan amigos de los 18 dólares 17 dólares y me atrevo hasta decir que no se bajan de de los 20 dólares y miren en la sección de niños escogí estos zapatos y me salieron en 15 con 99 así como les cuento bien bien barato y bien económico para mí y bueno por último les tengo esta colchita por acá que yo se la compré a mis padres y me compré una para nosotros pero bueno todavía no le he dado está a ellos y miren es una colcha de cama queen y costó amigos 14 con 99 no sé qué marca sea esta pero yo no les puedo decir lo rica pero rica que está esta colchita tiene una tela súper suave súper rica hay amigos yo la amo yo quería que me trajeran la mía de cuba porque yo tenía una en cuba parecida a esta y yo decía yo quiero que me la traigan porque aquí no he visto ninguna así y es que no la había buscado bien pero miren en this están estas colchitas pero hay otras amigos que están a 3 dólares colchitas personales de verdad que eso es increíble ese precio y están súper súper buenas porque también aquí las puedes usar para la casa porque a veces en dentro de nuestras casas hay un frío no solamente cuando vamos a dormir y nos ponemos a ver televisor o algo y siento que una colchita y así como que se siente el ambiente así súper rico y súper cómodo y bueno muchas personas hacen eso aquí en la sala de las casas en los muebles ponen colchitas así personales para si te da frío cuando estás viendo el televisor o algo así algo así bueno amigos hasta aquí este vídeo haul pienso que haya sido un haul porque le enseñé alguna que otra cosita no quería hacer este vídeo tan largo porque no me gusta aburrirlos suscríbete de abajito en el botoncito que dice suscribirse regálame me gusta porque eso me ayuda muchísimo y también que compartas este vídeo en tus redes sociales no olvides seguirme en mi instagram tengo también tiktok y facebook en todos lados me encuentran amigos como mariela salado y bueno ya porque los debo tener y locos no me he callado estoy hasta despeinada tengo sed estoy sedienta de tanto que he hablado aquí pero bueno antes de despedirme recuerden que nada de esto se los enseño con la intención de especular ni de enseñarles cómo puedo comprarme miles de cosas simplemente hago esto para crear contenido para compartir con ustedes donde pueden encontrar precios económicos y donde pueden comprarse cosas mucho más baratas de lo que quizás te las estás comprando a las personas que estamos recién llegadas recuerda lo que les explique todo es poco a poco tengan paciencia y todo en esta vida llega así que vivamos agradecidos con las cosas que dios nos da ahora sí hasta un próximo vídeo que dios me los bendiga donde quiera que estén les mando miles de bendiciones y miles de besos chao